Bien, pero yo sé que la gente está impaciente para saber qué es lo que viene. Vamos a seguir, tenemos el siguiente show listo para todos ustedes. Podríamos decir que es un artista local, porque en el año 1950 nació aquí en Parral, pero trascendió fronteras. 20 años después de nacido, fue a participar a Sábado Gigante junto a Don Francisco. Solamente tenía 20 años de edad y eso hizo que se le abrieran las puertas, no solamente hacia la fama, sino que también a internacionalizar su carrera. Así es. Dentro de sus inicios, este hombre que es Oriundo Parralino, a los 7 años ganó su primera escollera para los botones, pero fue en un juego de carreras típicas. Él cantaba en su casa. Desde ya, él jugaba con la guitarra y con el acordeón. Pero, posteriormente a lo que decías tú, cuando se le abrieron las fronteras, él creó su primer grupo que se llamaron Los Rancheros del Sur. Sí, que con ellos estuvo 25 años. 25 años, pero dentro de esos 25 años fue dividido con otro grupo musical que también fue muy popular. Él ahora ya se hizo solista y ha recorrido todo Chile y Argentina. Por supuesto. Y esta noche lo tendremos aquí para disfrutar de todas sus canciones y su talento musical en este escenario. La tierra que lo vio nacer. Así que, sin más preámbulos, ganó, no. Dejamos en este escenario a... Los Reales de Erasmo Manríquez. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Dónde están las mujeres que me quieren? ¡Las tengo locas! ¡Están todos en sus marcas! ¡Alerta! ¡úsica ¡Para de pará ¡ exacto! ¡A mi pueblo! ¡Las tengo locas! ¡Vيدos! ¡还有 plantas! ¡Para de pará ¡Viva! 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 Ya las gaviotas tienden en su vuelo y abren sus alas para una bola Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán Ay, cómo brilla su negro piel como las olas al reventar Y el de conchas tiene de la arena, mi hermosa perla tiene la mar Y las palmas que suelen, que suelen, que suelen Voy a aventarme mi última parranda Porque me largo con rumbo a la frontera Para olvidar con la distancia que no amaba Pues ya no quiero disipar en borrachera Me la voy a poner y no para olvidar Si no para despedirme de que no me supo No más por esta vez no volveré a tomar Solo para recordarle que no me verá jamás ¡Vamos, Jóisle! ¡Vamos, Jóisle! ¡Vamos, Jóisle! ¡Agan de pared, Jóisle! ¡Oy, se las pongo más arriba de la torre, Jóisle! ¡Jóisle! Pepita González, debajo del puente Es que de acuerdo, recuerdo las tardes Cuando nos amamos, debajo del puente quisiera volver A revivir los momentos, aquello de amor tan hermoso Cuando aquí las tardes veíamos caer Con el volmollo del agua del río, todos abrazados Sentíamos tan lindos, no rime el amor Si tú ya sabes lo que nos amamos, olvida la radio Y bajo del puente volvamos los dos ¿Por qué, por qué no quieres? ¡Quieres! 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 Que vuelva a renacer, no es trono Si pa' ti ya no hay otro hombre Ni pa' ti otra mujer ¡Otra! ¡A ver la forma parral! ¡Arriba la forma parral! ¡A ver! ¡Oíste! ¡Y dónde está mi chula! ¡Anda con la chula perdida! Hoy nos esperan el puente y el río La tarde y la bella caída del sol Para entregarnos a nuestro cariño Que no nos borra el tiempo Porque es un destino que Dios nos marcó ¿Por quién, por qué no quieres? Que vuelva a renacer, no es trono Si pa' ti ya no hay otro hombre Ni pa' mí ni otra mujer ¡Gracias! No me pongan nervioso, por favor Porque a mí, a mí el escenario me excita De tal forma que a veces estoy al borde del orgasmo Y no es chiste Oiga, un extenso viaje para estar acá Porque anoche estuvimos actuando por Villarrica Y después de almuerzo Nomás echamos a andar el avión Y nos vinimos en vuelo directo Lo dejamos por ahí amarrado comiendo pasta Y aquí estamos Muchísimas gracias amigas y amigos Para los familiares Para todos mis seguidores Por más de medio siglo Cariñosos saludos Para la familia Castillo Retamal Para todos quienes Los familiares Especialmente que han viajado hasta de Santiago Algunos para estar acompañándonos en esta noche Las palabras están de más Porque la presencia de ustedes No está aquí para oír palabras Sino para escuchar música Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy porque he venido A cantar Era lo que primero tenía que decir y se me olvidó Qué triste llegar a ayer Aquí estoy porque he venido A cantarle a ustedes vengo Y no vengo a ver si puedo Sino porque puedo vengo Esa era la buena Déjale Uy El aplauso Pónganse a tomar antes nomás Salud Vamos a mojar el pico Salud Ritmo de cumbia amigas y amigos Todos, todos, todos Todos, todos, todos Muévete, muévete Si te vas de mi lado yo sé que jamás volverás El destino a que digo dejaré mi alma pura soledad No recuerdo solo mucho y no puedo olvidar sabrá que te vas Convivir eso lo hiciste mirando el paisaje ahora que no está ¿Cómo, cómo dice? Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida Y a tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida Y a tranquilizarme Vuelve vida mía, salta, salta, salta arriba, arriba, arriba Muévete, muévete, muévete Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve vida mía Cuando llegue el verano y el cal y el sol te comience a alumbrar Recordando tus besos y tus piernas que ahí te pondré a llorar Vuelve vida mía 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 Que a tranquilizarme Fue de vida mía Fue de la cosa grande Fue de la herida Que a tranquilizarme Arriba la palma Arriba la palma Suavecito, suavecito Cuando llegue el verano Y el cálido sol Te comience a alumbrar Recordando tus besos Y en las caricias Me ponte a llorar Me ponte a mi vida Que ya no soporto Estar lejos de ti Y me paso unas horas Mirando el retrato Que están junto a mí Vuelve vida mía Vuelve a consolarme Vuelve a darme vida Que a tranquilizarme Vuelve vida mía Vuelve a consolarme Vuelve a darme vida Que a tranquilizarme Que a tranquilizarme Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve a consolarme Vuelve vida mía Vuelve vida mía Que a tranquilizarme Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve vida mía Gracias ¡Ay, ay, ay! ¡A continuación! ¡Salud! ¡Ay, hombre! ¡Para mí que va a llegar a primero auxilio! ¡Ya no más! Amigas y amigos Con todo el respeto que ustedes se merecen La siguiente canción se la vamos a dedicar a todas las mamitas Las que están y las que no están Yo con esta canción quiero saludar a mi mamita que en paz descanse aquí está secultada en parral y para mí ella era en vida en vida era santa así que para ella y para todas las mamitas porque ellas son las únicas que nunca le sacan el hombro cuando los hijos tienen problemas para todas las mamitas cariño sin condición Así nomás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Soy seguro y convencido que solo tú eres mi amigo en mi licha y mi dolor ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! tan puro y tan sin ser como el que tú a mí me das La siguiente canción va a ir para Teresita y Dante Vengo aquí mi madrecita a reír de adoración porque solo tú me brindas cariño sin condición la escuela de la vida vienes porfa para Teresita Hernández con todo cariño ¡Es de Marte de Manrique! ¿Cómo dice? Tú naciste en pañales de cera un palacio, un turiste de hogar yo nací en una colonia obrera y no supe siquiera quién fue mi papá tú estudiaste en colegio privado te graduaste en la universidad yo en el aula salí recalado vuelvo a entrar más lejos si hay necesidad desde ahí comenzó mi subida porque nunca dejé de luchar lo que soy se lo debo a la vida porque todo me supo enseñar el destino cruzó nuestra vida o tal vez fue la casualidad me ofrecí de tu amor sin medida sería por capricho quizás por maldad bueno, las papitas arriba por suerte a la forma ve urm no arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba por suerte a la escuela de la vida Tu buscabas tan solo aventuras, divertirte querías nada más Yo también te seguí en tu locura y tus pensas no pido amor a llenar Que de cada otra es su penitencia, se enreda en tu propio sedal Por la calle pasea tu vergüenza y con ello rechaz de tus dos cielas En la vida aprendí yo de todo, solamente te falta matar Y si tengo que hacerlo de modo, si al piscino lo voy a sentar Tú al dolor no estás acostumbrada, pues crecí en la comodidad Ahora vas a aprender de la vida, lo que no aprendiste en la universidad Fuerte el aplauso ahí para Don Eramo Manriquez, acá de Parral para todo el mundo La colita, hay hombre Ya no queda colita ¡Salud! Bueno, les voy a dar la oportunidad a las damas Porque yo, oiga, estoy cantando y pensando ¿Cuántas de las damas presentes nos dirán Si Don Eramo fuera mi marido por esta noche? ¡Uh! ¿Y para qué? ¿Y qué saca? ¡Salud, amigas y amigos! ¡Salud! Para los que tengan algo ahí ¡Ah! Oiga, anoche falta, anoche Es pura agua con miel nomás ¡Anoche! ¿Y después quién la llena? ¡Anoche! ¡Ay, arrugó! ¡Para todas las morenas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Mira cómo baila! ¡Uh! ¡Yep! ¡Yep! ¡Buenos! ¡Oh, venada de mis amores! ¡Yo te encuentro con el alma! ¡A veces, sí cantando! No me he hecho en cuenta la calma, palabras de ti cantando, si me he hecho en cuenta la calma, pero por qué te vas de mi vida, dejándome las maridas, desde que me descansen muy solo, nomás te recuerdo yo, pero por qué te vas de mi vida, dejándome las maridas, desde que me descansen muy solo, nomás te recuerdo yo. ¡Venga! ¡Mógete, mógete, mógete! Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Venga, baila! Mis ojos lloran por ver, mis brazos por abrazarte, aunque no lo hiciera, yo nací para adorarte, pero aunque no lo hiciera, yo nací para adorarte, pero porque llevas su herida, dejándome las heridas, desde que me dejas suerte muy sola, no más te recuerdo yo loco. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, amigas y amigos. Tenemos que regresarnos nosotros, así es de que nos estamos despidiendo. Eso sería todo, gracias. Esperamos que haya sido todo de vuestro entero agrado. Se cansó, se cansó. ¿Será que ya estoy viejito que me estoy cansando tanto? A ver, amigas y amigos, hay una canción que sí la vamos a interpretar, pero aquí yo quiero que canten todos conmigo. ¿Quieren cantar o están cansados? Tienen frío, tienen frío las chiquillas. ¿Tienen frío? Sí. ¿Están tomando solo? ¿Están cansados o tienen sueño? ¿O tienen sed? Estilo el brazo. ¿Qué dice allá? Hola, tío, dice. Y por la semana parradina me lo tomo todo, qué guapo. Ajá. Oye, fuerte, fuerte. Ahora sí que se la va a tomar todo, ¿cierto? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! Amigas y amigos, hay una canción que compuse hace mucho tiempo. Yo ya por título saludo a Barral. Si me sube un poquito el retorno, el maestro, no sé si está mal. Lo que tienen que cantar conmigo es bien sencillo y muy fácil de aprender. Ahora, la voz de Don Eramos me parece que es el 3, 3 o 7. ¿Qué número tiene Don Eramos? ¿Alonso? Sí, si nos pueden ahí. ¿Quién me pregunta a mí si yo no sé leer? El color facilita dice, cuando yo diga, ese pueblito, ¿cómo no, no sé cómo se llama? ¿Cómo se llama? Parral. Ese pueblito es mi parral. Para cantar al mundo yo venía. Yo soy de aquellos que en el campo nacieron, que un día decidieron visitar la capital. Aquí en el sur, nací yo en un pueblito, de nombre muy bonito, luego se lo diré. Y muchas veces lo he dicho y lo repito, que vaya a donde vaya, jamás lo olvidaré. Cantamos todos. Este pueblito se llama Parral, mi tierra es linda, te quiero saludar. Aquella tierra que un día me vio nacer, después me vio marcharme, pero ya me vio volver. De norte a sur, luce mar a cordillera, y la frontera a las nubes que evolucionan. Y al presentarme, si en tierras extranjeras, lo dije con orgullo, que yo no sé quién parrar. No me despido, si no será hasta luego, pues si yo quede, tendré que regresar. A visitarlos con todas mis canciones, y todos juntos tendremos que cantar. ¡Hola! ¡Hola! Este pueblito se llama Parral, mi tierra linda, te quiero saludar. Aquella tierra que un día me vio nacer, después me vio marcharme, pero ya me vio volver. Ahí estaba, canción a Parral. Don Eramos Manríquez, acá completamente, en vivo, para todos ustedes, chicos. Muchísimas gracias, amigas y amigos, no quiero que se me quede sin hacer el gran saludo para la Junta de Vecinos Número 30 de Los Corrales, la Junta de Vecinos Rural, a la cual yo pertenezco. Saludo a toda su plana directiva, especialmente a don Claudio Ortega, el excelente presidente que tenemos. Si está por ahí, démosle un aplauso, y si no, le dicen que lo aplaudimos aquí, lo saludamos a todos. Gracias, amigas y amigos, se acabó el comete, así es de que anda, vete. Miren lo que le dice, no hay ganaderos. No se oye, más fuerte, a ver. Oiga, no me gusta mucho oír esa palabra porque me recuerda a mi señora. Es que es bueno pedir otra, pero a veces uno quiere y no puede. A ver, ¿qué canción le gustaría escuchar? Ya. Vamos con el ritmo de cumbia. Sí. Ya está. Ya, pero tienen que aplaudir harto y bailar también, ya. No le exigen esta pobrecita. Están cansadas, ¿cierto? No. Yo esta noche tengo problemas de alojamientos, si alguna dama me puede invitar, aunque sea para los pies, ahí estoy. Oye, veníamos viajando hoy y no tenemos dónde alojar, ¿cierto? Les contaré que Don Erasmo duerme solo con el sombrero puesto. Calculen, calculen nomás. El único que le acompaña es el sombrero y las botas. Eso. Es que sin sombrero soy hombre muerto, si no me queda pelo. Ya, mi deseo, amigo. Gracias por la paciencia, por el apoyo, por más de 50 años que me han brindado. Y gracias a ustedes me ha dado el gran lujo de la vida de cantar. Y doble lujo todavía poderlo hacer. Y gracias a ustedes. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! El chivito de Manolo ahora se ha quedado solo. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Cumbia, cumbia! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Mira, mira, mira, mira! Siempre va a los bailes bien vestidito Zapatos, los brazos, bien peinaditos Todas las muchachas, sus vidas van a hacerlo Todas te alborotas al ver al muñeco Con la pared le baila el muñeco Con la pared le baila el muñeco Con un infeliz bailando correte Y te pones triste cuando no lo ves ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco 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 Donde se habrá perdido, donde estará el muñeco, donde se habrá metido, hace un mes que no baila, donde se habrá perdido, hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes, hace un mes. Ay, 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 el muñeco, donde va el muñeco. Donde estará el muñeco, donde se habrá metido, hace un mes que no baila, donde se habrá perdido. Donde estará el muñeco, donde se habrá metido, hace un mes que no baila, donde se habrá perdido, hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes que se fue. ¡Bien! Un aplauso para los reales de Erasmo Manríquez. Cómo baila, ¿eh? Me encanta, la energía que tiene. Salúdela, saludela. Muy bien, muy bien. Muy bien, amigo. Don Erasmo Manríquez Parralino, con más de 50 años de trayectoria, hoy nuevamente hace bailar a su público, a sus seguidores, y con esa misma vitalidad de que lo hizo de la primera vez que tomó la guitarra, para ir a la radio El Roble. Más fuerte el aplauso para Don Erasmo Manríquez y los reales de Erasmo Manríquez. Que no solamente usted bailaba, hizo bailar al público también. Estábamos ahí espiando por detrás, en cada rincón vemos parejas bailando y disfrutando. Por lo mismo, tenemos que hacerle claramente un reconocimiento, ¿cierto? Don Erasmo, en nombre de la ilustre Municipalidad de Parral, queremos hacer la entrega de este reconocimiento a todos los artistas que desfilan, por este escenario, por supuesto, usted no puede quedar ajeno a ellos junto a su grupo. Le hacemos entrega de este Galvano que dice reconocimiento por su participación en la semana Parralina, y la ovación... ...del público, por supuesto, que se escuche fuerte. Esos son los aplausos de cariño, en reconocimiento del tremendo show que acabamos de disfrutar, y vamos a pedirles también una foto para el recuerdo. Foto oficial, con el público a la espalda, por supuesto. Como todos los artistas, ganémoslo acá, junto, tome la guitarra. Lo único que le vamos a pedir es que después no recorten la foto de los animadores, ¿ya? ¿Sí? ¿Alcanzan a salir todos? ¡Júntense un poquito más! ¡Brasos arriba! ¡Agállense un poquito si pueden! ¡A la cuenta de tres! ¡Levanten las manos! ¡Uno, dos y tres! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso, perfecto! ¿Será que podemos...? Estamos negociando, estamos negociando. No, 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 venga, 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 venga. Chiquillos, esperen, 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 venga. La foto oficial también para nuestra red social. Sí, por supuesto. Ganémoslos acá, todos juntos. Muy bien. Continuamos entonces con una más. Sí, una, pero con todo el ritmo. Don Erasmo. Vamos a pedirle una última, una última. Y con esa energía que le transmiten ustedes, claramente sí nos va a regalar una última canción. Así que lo retiramos, Jaime. Sí, por supuesto. Dejamos en este escenario a los reales de Erasmo Manriquez. Muchísimas gracias, amigas y amigos, que sigan disfrutando, no solo el día de hoy, sino que todo lo que resta de esta gran semana parraliana. Para todos mis familiares, para mis colegas, para todos quienes hacen música, reciben el cariño su saludo. De parte de Erasmo Manriquez, esperando ser un digno representante de todos ellos en esta oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Emergencia. Se atrevea un niñito que le lleve por nombre Matías. Si es que está por ahí, por favor. Algún niñito. Matías, un niñito como de cuatro años. Tres años y medio. Matías Campuzano. Matías Campuzano. Matías Campuzano. ¿Se ven algún niño deambulando por ahí, chiquillos? Seamos empáticos ahí también, por favor. ¿Sí? ¿Apareció? Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Segura? Ya. Cualquier niñito que se pierda, me avisan nomás, yo lo hago parecer al tiro. Ya, con ritmo de cumbia y alta alegría, chiquillos. Y lo que a los palmos de su campaña dice, sí. Un, dos, tres, sí. Forma, 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 forma. ¡Eso! A bailar, a bailar, a bailar. ¡Muévete, muévete, muévete! Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira, me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Y cuando yo estaba adentro, me volcó y ella me mira. Y cuando yo estaba adentro, me volcó y ella me mira. Y cuando yo estaba adentro, que me mira, Casimira. ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¿Dónde me quieres? ¿Dónde me quieres? ¿Y dónde está la fama, 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 fama? ¡Eso! ¡Acamos, fiesta, cabo! ¿Cómo, cómo, cómo dice? A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantará Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Lo del fecho que ella tiene y ese es motivo enseguida Ella amarla a pie de vista y coca cuando camina Cuando un ojo está mirando y con el otro casi mira ¡Eso! ¡Sabor a la colombia! ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Cómo dice! ¡Que le va que el yacanere! ¡Me dijo mi novia anoche! ¡Y del cuero yo le le! ¡Una bolsita de roche! ¡Ya vamos, arriba! ¡Que le va que el yacanere! ¡Eso! ¡Me dijo mi novia anoche! ¡Y del cuero yo le le! ¡Una bolsita de roche! ¡Y también tu zapato! ¡Para bailar charanca! ¡Y bala de liana! ¡Contigo a la pachaca! ¡También tu zapato! ¡Para bailar charanca! ¡Y bala de liana! ¡Contigo a la pachaca! ¡Yacanere del pantano! ¡No tengo que cansar! ¡Yacanere del pantano! ¡No tengo que pelar! ¡Yacanere del pantano! ¡No tengo que pelar! ¡Contigo a la pachaca! ¡Yacanere del pantano! ¡No tengo que pelar! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡No es de muerte! ¡Eso! ¡Eso es de muerte! ¡No tenía que ser! ¡Eso es la pachaca! ¡Eso es la pachaca! ¡Eso es la pachaca! Llegas al mon gospel y por favor loionas Hola, hola, hola y no apagame cada vez María, apagame la vela 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 Y esto, ¡y cómo cómo bailan, bailan, bailan! A ver, una vieja me dijo que tiene que ir a prender, pero no la paga de noche, yo la prende de día, se pide a la cocina, se va a despejar la guardia, no coge la pistola, no coge la colaina, paga la vela, María, paga la vela, María, paga la vela, María, paga la vela, María, paga la vela, María. Muchas, muchas gracias, parro, chau, chau, se va Manrique. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Los Reales. Vamos a ver, Cristian Ossens. No se muevan, no se muevan del escenario, por favor, quiero que le brindemos un fuerte aplauso, eso no fue nada. Tremendo show, Erasmo Manríquez con sus músicos, disfrutamos de los Reales de Erasmo Manríquez y sabemos su gran cantidad de años de trayectoria, cómo tiene la gente de Feliz y también es de Parral. Todo eso se une para un reconocimiento especial, ¿cierto, Canono? Así es, Don Erasmo, 50 años de trayectoria cuando empezó desde los Reales del Sur a los Rancheros del Sur a los Reales del Valle y ahora a los Reales de Erasmo Manríquez, 50 años de trayectoria con diferentes músicos, pasando por diferentes escenarios a nivel país en Argentina. Pero queremos hacer entrega de un reconocimiento especial a su trayectoria, a su humildad, porque usted siempre lo ha dicho, yo no canté para hacerme rico ni famoso, yo canté porque me gustaba y las canciones que creé las hice con ese objetivo. Es por eso que esta noche vamos a invitar a Teresita Hernández, concejala y alcaldesa protocolar, acompañado del miembro del COSOC, grandes amigos Teresita y Don Erasmo desde su juventud, desde su infancia. Y quiero que escuchen porque después también va a hablar Teresita en nombre de la municipalidad como alcaldesa protocolar. Dice Don Erasmo... Lo escuché cuando le dijo hola, cabro. Don Erasmo, quiero que pase adelante porque usted es la estrella, pero viene adelante. Y escuche lo que le vamos a decir. En Parral, la alcaldesa Paula Retamaru Rutia, el Honorable Consejo Municipal, en reconocimiento a Erasmo Manríquez Ortega, por su brillante trayectoria musical, sumando más de 50 años de éxitos, y dejando en alto el nombre de la comuna de Parral, donde usted ha ido. Me ayuda Teresita Hernández, alcaldesa protocolar, junto a los miembros integrantes del COSOC, y el aplauso de este público para que reciba el reconocimiento de la gente parralina y de toda la gente que lo sigue. Teresita, como alcaldesa protocolar, queremos escuchar la impresión de usted y también de los miembros del COSOC. Muchas gracias, Canono. De verdad, no es porque lo diga yo, porque fui una de las personas que eligió varios grupos que estuvieron hoy día presentes en la Semana Parralina, porque yo siempre he apoyado la música y a los músicos de mi comuna, porque creo que cada uno de ellos se merece estar en este escenario. Y de verdad, nunca voy a dejar de lado nuestros grupos musicales, porque tenemos grandes artistas como este hombre, que para mí es un ejemplo, un ejemplo de vida, un hombre que empezó muy jovencito a trabajar duro para llegar hoy día a este escenario, y ser reconocido a lo largo de todo el mundo, no solamente de Argentina, no, no, señor. Este hombre que ven aquí de tantos años, no voy a decirle a dar porque me da vergüenza, pero él se merece este premio y muchas cosas más, porque él ha dejado nuestro pueblo, nuestro querido Parral, arriba, bien en alto. Un fuerte aplauso para Don Eramos Manrique, mi ídolo, es mi ídolo. Junto ahí a mi amigo Cristian Ose que está por ahí también, Cristian, ahí, somos fanáticos. Y también dar las gracias a mis colegas concejales también, que también aprobamos esto, y por supuesto también el COSOF. Señora Irma. Muy buenas noches, queridos parralinos. Este hombre que ustedes tienen al frente, conocido por todos nosotros, Don Eramos Manrique, tengo el honor de haberlo conocido yo de muy pequeñita, las trillas en mi casa, así que conozco de su trayectoria, conozco de sus canciones, y un orgullo que él haya trascendido hacia otra frontera, llevando el nombre de Parral en su música. Así que bien merecido esto, porque el COSOF, Consejo de la Sociedad Civil Representativo de Ustedes, también aprobó en el Consejo este reconocimiento. Así que muchas gracias y un aplauso. Muchas gracias, señora Irma. Don Eramos, hombre parralino, de tomo y lomo, felicitaciones. Gracias, Canono. Gracias. ¿Quiere decir algo, Don Eramos? Sí, por supuesto, es imposible no decir algunas palabritas. Quiero primero que nada agradecer a la grande, para mí, a la grandiosa divina naturaleza, que me dio el talento de cantar. No se me ha hecho fácil, porque el camino ha sido largo, y generalmente, mientras uno va logrando en el tiempo algunas cosas, el peso es mayor y va siendo cada vez más alta la cuesta. Quiero solamente dar los agradecimientos, y esto para mí no me cambia en nada. Yo siempre seré la persona que soy, bajo perfil siempre, sencillo y humilde. Con eso predico yo. Y bueno, lo agradezco y simplemente es una responsabilidad más que ustedes colocan sobre mi hombro para seguir representando a la música popular y entregando mientras tenga vida y salud como hasta este momento, seguiré haciendo música. No tengo otra razón de vida. Y para mi familia, las disculpas, porque sí fueron mil veces desatendidas, porque para mí siempre estuvo primero la música. Para ellos, para la madre de mis hijos y para mis hijos, mis hijas, las disculpas y los agradecimientos por haberme comprendido siempre. Porque una anécdota que fue cuando nació mi hija mayor, la primera, coincidió de que yo tomé mi maleta para irme en gira para la serena, y mi señora tomó una micro y tomó su maleta y se fue al hospital a mejorarse de su primera guagua, y a la una de la tarde ya se había mejorado. Y yo en gira. Gracias por eso, amigas y amigos. Muchas gracias por sus palabras. Le devuelvo el sombrero. Y gracias también por su sinceridad y también nunca es tarde para reconocer. Y sabemos que ese es el camino de muchos músicos que le ha tocado sacrificar muchos eventos personales por el camino de la música. Pero hoy lo tiene acá, disfrutando de muchos años de carrera. Y gracias por estar presente en este escenario. Lo vamos a esperar en el backstage. Para conocer un poquito más sobre su impresión. Que se lleve el aplauso de ustedes. Porque de esta manera sí cerramos y despedimos a los reales de Erasmo Manríquez. El aplauso para los músicos también. Muchas gracias. Ellos van al backstage a recibir las últimas... Veamos. Hola, hola. Sí, nos escuchamos. Perfecto. Oye, lo pasamos increíble. Miren quién viene por acá. Adelántelo, adelante. Están celebrando sus reconocimientos en el gran Erasmo. ¿Cómo estás, señor? Cansado, pero vivo. Oiga, ¿cómo encontró el recibimiento, el cariño de la gente allá? Excelente. El recibimiento, el público muy agradecido porque estuvo excelente, tuve que tener el aguante porque en el escenario no se puede dejar nada sin hacer. Hay que reventar ahí todo el power para poder entregar lo que el público se merece. Porque no es todos los días que uno tiene la oportunidad de compartir una semana y acá en Parral para mí es muy especial porque siempre estoy actuando en diferentes localidades, pero Parral para mí es único. Qué bonito, Marcelo. Lo disfrutamos de principio a fin. A esta gran leyenda, por supuesto, local de nuestra comuna. Voy a partir diciendo un hombre con una sencillez, una humildad, una energía, un desplante escénico pero maravilloso, digno de imitar, bailó, disfrutó, hizo bailar a la familia. Don Erasmo, un hombre con 50 años de trayectoria. Qué importante, y aquí me voy a detener solamente unos minutos, que se realicen este tipo de reconocimientos en vida. Porque típico que, oye, fallece, oye, era el mejor, era un buen cantante. Estas son las instancias que se tienen que realizar los reconocimientos en vida para que así usted pueda disfrutar de lo que el público le entrega a usted como artista. Usted se debe a su público. El mejor reconocimiento y el mejor pago que los artistas dicen es el aplauso. Mire, lo voy a invitar a que escuche este reconocimiento, el grito, el fuerte aplauso para este gran hombre, Don Erasmo. Un aplauso para él. Mire qué bonito se escucha, mire qué bonito se escucha desde acá. La gente ahí apoyándolo. Qué lindo, qué lindo realmente. Me gustaría saber la impresión nuevamente suya del público parralino. Solo palabras de agradecimiento y espero muy sincera y humildemente ser un digno merecedor de este reconocimiento del cual estoy siendo objeto. Eso sería todo, lo más cortito posible, que es lo que tengo que decir. Ser un digno merecedor de este reconocimiento. Hombre de pocas palabras, pero precisas, con contenido. No nos queda más que despedirlo. Muchas gracias por estar en este escenario de la Semana Parralina, año 2024, viva verano. Llévese su reconocimiento a su casa para que el día de mañana pueda decir usted, yo pasé por ese escenario de mi pueblo. Tengo muchos pergaminos, pero este será el que ocupa el lugar número uno. No me cabe duda, Don Erasmo. No, felicitaciones por su energía. Un aplauso más fuerte para despedirlo acá del backstage. Maestro. No, gracias a usted. Vamos a contarle a todo el público. Oye, démosle un aplauso más fuerte a Don Erasmo, por favor, que se lleve. Yo siempre he tenido, en los días que he estado cubriendo este evento, que me gusta que, por favor, la gente, el Parralino, seamos amafables con nuestros coterráneos. Le demos fuerte un aplauso, un grito, para que, obviamente, se lleven el cariño de todo su pueblo. Así que, reitero, a ver si me pueden acompañar y colaborar, es lo que le estoy solicitando. Más fuerte el aplauso, porque está a un costado de nosotros, para Don Erasmo. Erasmo, un aplauso fuerte, un grito, porque él está escuchando aquí atrás. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir y les vamos a contar que pueden seguir disfrutando de esta Semana Parralina.